Música Te voy a contar lo que me pasó, que fue así como vuelo de tallas. Yo iba al colegio de María Benita Arias y no recuerdo si era quinto o sexto grado que estudiábamos en Malvinas, digamos, y veíamos la flor, la fauna y lo que siempre me impactó o la intriga que a lo mejor uno podía tener, en mi caso, era que la tierra, hablaba la maestra, que la tierra era como un corcho. Y mi mentalidad era un corcho grande, digamos, ¿no? Y lo recuerdo cuando yo llego a Malvinas, que abre la compuerta del avión, me paré antes de bajar la camioneta que yo conducía y se me volvió todo esto para atrás, al quinto o sexto grado, donde estudiaba la flor y la fauna y quería ver el corcho. Yo en ese momento estaba viendo la pista y era el corcho, ¿viste? Y cuando pisé la tierra, que era realmente, era como pisar un corcho, ¿no? Que vos pisabas y te hundías un poquito. Bueno, eso me trajo aquellos años, ¿no? Cuando estaba haciendo el primario. Malvinas es patria, la patria. Para nosotros es para la bandera y tenemos a Malvinas, ¿no? En el caso nuestro, de los veteranos. Y es algo que nosotros tenemos que defender, tanto nosotros como la juventud, que hoy en día, ¿no? Que se prepare, digamos, no en algo bélico, sino para estudiando, trabajando, para poder recuperar ese suelo que nos pertenece. Es el mensaje que podemos tener. Nosotros siempre hablamos que un navideroma y un cuaderno pesa menos que un fal. Y, bueno, es eso. La vez pasada vinieron del Museo Nacional, de la Biblioteca Nacional, y hablando la encargada de la biblioteca, nos decía que Malvinas fue la puerta de entrada de la democracia. Y uno a veces no tomaba conciencia de eso, ¿no? Y charlando después con los muchachos acá, y se ha dado así, ¿no? De, digamos, esto de ser la puerta de la democracia. Y para nosotros, con la democracia podemos malvinizar todo, desde el punto de vista nuestro, ¿no? Y poder llevar nuestra voz a todos los rincones, a nivel político, con todos los políticos, y con quien sea, siempre y cuando que sea malvinizar. Y mantener viva la gesta y nuestros compañeros que murieron allá, que dieron su vida, que regaron con su sangre nuestra tierra, ¿no? Y creo que somos los que tenemos que llevar la voz de ellos ante todo. Y cuando ya no estemos más, tenemos nuestros hijos también trabajando en la institución, que son los próximos en seguir esto, de seguir malvinizando. Y charlamos con ellos, les contamos a nuestros hijos y a todos, ¿no? Para que no muera nunca la gesta de Malvinas. Siempre pensando por lo que dieron realmente para nuestros verdaderos héroes, que son los que quedaron allá. Yo con nada, no, no. Solamente de veteranos de guerra. Héroes son los que dieron la vida por ellos. Y también tenemos nuestros héroes que son nuestros padres, nuestras familias, nuestros hermanos que sufrieron el desarraigo nuestro cuando nos llevaron. Nosotros decimos que son nuestros héroes. Por eso, un artista que vino, Franco Pircho, hizo la muestra Héroes por Héroes y le puso voz a eso que teníamos oculto nosotros, que era saber qué les había pasado a nuestros padres cuando estuvimos allá. Porque al estar allá era tratar de sobrevivir. Y ellos era esperar la noticia nuestra. Entonces sufrieron tanto o más que nosotros, lo mejor, nuestra familia. Por no tener noticias, por no saber si estamos bien, si estamos vivos. Yo la escucho en el relato, en el caso mío, a mi mamá, levantarse a la madrugada, agarrar frío porque decía que tenía frío. A mi papá, diciendo que no quería comer porque yo tenía hambre. Entonces fue muy... Y esto que te digo, que nos enteramos hace cinco años atrás que supimos lo que les había pasado a nuestros padres. Y por eso se le puso la muestra Héroes por Héroes, ¿no? Que en honor a ellos. Y mucho, todo. Nosotros siempre... Yo me fui de Río Cuarto a hacer el servicio militar de una forma y al año y medio volví y era otra persona. Me notaba yo. A veces no quería salir, que a mí me encantó la calle toda la vida. Era como crecer de golpe. Tener otro pensamiento, ¿no? Y siempre llevando la memoria de mi amigo, que uno de mis amigos quedó ayer en Malvinas. Y yo... Gracias por ver el video